Por favor, los invitamos todos, vamos a ponernos de pie para poder realizar el brindis correspondiente. Fuerte las manos para los ladies, por su fuerte, fuerte las palmas. Buenas tardes a todos. A ver, todos hacemos nuestras copas, los que ya tienen en sus manos, para que los mozos terminen de pasar. Yo también muy contenta y agradecida por cada uno de ustedes, por su visita, por estar acá compartiendo con mi familia este día tan emocionante y tan especial. Les comento que nosotros nos hemos podido reunir toda la familia junta, todo hasta el último, que es Nicolás, que es el menor, después de casi 10 años, que mi hermana y su familia también emigraron para los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un momento muy especial y es por eso que, como dice mi hermano Mar, quiso compartirlo con todos, con los que estaban muy lejos, así como la familia de Teddy, que ha venido de los Estados Unidos, amistades que han venido desde Noruega, bienvenidos, amistades que han venido desde Lima, pasando un trayecto muy largo, desde Chiclayo, y toda nuestra familia de Ica, que siempre está acompañando. Muchísimas gracias a todos, alcemos nuestras compas y un saludo muy fuerte por Nerya André y por Nicolás. ¡Salud! Por favor, tómense todo, no dejen nada, no dejen nada, por favor. ¡Gracias por las palmas! 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 que se han desunido y proteccionado. Muchas gracias, disculpe que estoy un poco emocionada. Muchas gracias. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De verdad, finalmente les agradezco a todos por darse el tiempo de acompañarnos en esta oportunidad. Muchos amigos de mi hermana, amigos del colegio, amigos de la ciudad de Chislayo, de general a toda la familia. Como mencionó tu hermana, pensamos que al inicio es una relación muy personal. Y con el tiempo, personalmente me di cuenta de que no era necesario. Después de esta pequeña pandemia que hemos sufrido, era importante poder ver a nuestros amigos, ver a la familia. Y que mejor momento de lo que hizo de mis hijos, ¿no? Como mencionó Karol, nosotros con mi orgullo, los amamos tanto y los orgullimos tanto. Personalmente los orgullo tanto, Karol, que es una gran belleza. Pero de todas maneras estoy muy agradecida con todos, de verdad. Es muy grato poder volver a todos, verles de nuevo, saludarlos, escuchar sus manos. Espero que se inviertan mucho, que la pasen lo mejor que puedan y que es un gusto tener la palabra. Gracias. Para ver las malduras. Me parece que por ahí se encuentra el abuelito, la abuelita. Algún ser especial que quisiera hacer uso de la palabra. Acá está el abuelito. ¡Acá está el abuelito! Ay, la señora... Cuidado con todos los señoras. Cuidado. Yo soy la abuela. La abuelito. me encanta que me digan abuelo que no soy grande buenas tardes, la verdad que mal, escucharnos a todos hablar tan bonito en una fecha especial el bautizo, porque nosotros somos católicos y lo primero que hacemos es agradecer a Dios pero también verlos mi hijo quería eso, encontrarse con todos los amigos, familiares lamentablemente hay algo que nos movió un poquito de su bendito paro, pero que el paro no sea motivo para disfrutar para estar acá, que Dios los bendiga y por favor gocen, disfruten bendiciones a todos a ver los dos, tenemos preparado el ritmo por favor muy feliz de estar acá y muy agradecida de haber podido llegar tranquila y que todos pudieran estar acá muchas gracias a Omar y a Carol para como dijo Nino, no confías en nosotros con Coco porque para mí es algo bastante especial, yo nunca soy una persona muy religiosa creciendo pero el que tú me hayas hecho madrina realmente me ha querido dar un esfuerzo más de yo estar más cerca de la religión para poder rezar lo mismo con Coco pero son pocas palabras pero gracias a todos por estar acá estoy muy feliz de ver a mi familia junto a este tiempo y gracias a todos los invitados estoy en las gracias por estar aquí en un evento muy significativo tanto para Carol, para Mar como para nosotros y las palabras de gratitud porque es una confianza que nos han otorgado con nosotros como padrinos para poder tener un horizonte de guía hacia Néyer y también André bueno Nicolás Gabriel y Néyer André me toca ir ¿no? esperamos que se divierta y nada pues simplemente palabras de gratitud para los padres y para toda la familia gracias otra forma familia por estar presente en estos momentos gracias a todos los desplegados yo creo que esta reunión cumplió con todos los requisitos el requisito principal es la bendición de Dios esa bendición para estos niños y para esos padrinos que cumplen que no es importante en nuestra vida yo estoy muy feliz de estar presente y más feliz de escuchar a la abuelita que dice y voy a repetirlo diviertas a la más no poder por supuesto que el señor Jorge está en la presentación de todos la familia Quirado ¿dónde está la familia Quirado? por favor Magu y a la familia Quirado ahí está bien ahora por supuesto vamos a invitar un ratito al señor Lino al papá por supuesto de doña Carol es invatable por supuesto fuerte la palma al señor Lino bien por todos ustedes vamos a intentar agradecer a Dios por estar tan cargados conmigo ahora los señores padrinos agradecerle también a todos aquí a toda la familia de Omar Figueroa la señora Matías también miren es una fiesta honorable y prestigiosa de los nietos adorables y agradecer a todos los presentes por estar puesto aquí y por favor les digo a divertirse gracias gracias gracias